Muchas gracias. Con el permiso de la mesa directiva, de todos nuestros compañeros, creo que este es un tema urgente, el Consejo para la Prevención, Atención y Erradicación de la Violencia es fundamental, sobre todo en una sociedad actual en la que estamos viviendo y seguimos viviendo sistemas conductistas, en donde las niñas, niños y jóvenes aprenden de su entorno y lo que menos queremos es que sigan aprendiendo violencia. Yo quisiera aquí hacer un comentario respecto de una obra que se llama Democracia, Transparencia y Educación de Eduardo Andere, únicamente citando una parte que creo que nos queda en este momento de reflexión. Cualquier mexicano por nacimiento que es sometido a un ambiente de aprendizaje familiar, escolar y social proclive a la civilidad, a cooperar en lugar de borronear, a premiar la conducta social en lugar de la conducta cicatera, se comportará como cualquier otra persona de cualquier otro origen. Pero nutrido en un sistema así, está atrapado en un esquema básico de condicionamiento positivo conductista. Es decir, que si no tenemos las medidas necesarias, si no instalamos este tipo de instrumentos como el Consejo, si no participamos de manera activa en erradicar estas conductas violentas, vamos a seguir teniendo un caldo de cultivo para que las siguientes generaciones continúen los mismos errores que han tenido las anteriores y las nuestras. Así es que es importante que tengamos esta presión por parte del Poder Legislativo para que quien sea el encargado lo active de manera inmediata y se ponga a trabajar en beneficio de nuestras niñas, niños y jóvenes. Es cuanto. Muchas gracias.